¿Qué te pasa? No te gusta el río, ¿por qué tiemblas? Para calentar, mira. Tienes río, tenes río. Venga, 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 venga. Canelito. No tenes frío vos, ¿eh? No tenes frío. No tenes río, canelito. Tan hermoso que te he mirado. No tenes frío vos. No tenes frío. No tenes frío. Para adentro. ¿Qué te equipe para adentro ya? ¿Sigue jugando? ¡Gracias!